Y bueno, vamos a empezar a resolver este modelo de examen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Como dice en todo modelo de examen, es yo debo sacar los datos que yo tengo y aparte, ¿qué es lo que me pilla, no? Y empecemos, ¿qué dice el enunciado? Se quema 500 gramos de metano con oxígeno. ¿Qué más dice aparte? Produciendo dióxido de carbono y agua. Acá se lo tapa, pero me pedía calcular, decían calcular el oxígeno necesario y aparte me sale calcular la masa del dióxido de carbono. Y acá me da la ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Pongo acá los datos y pongo lo que me da. Me da una masa de cuánto? De 500 gramos, ¿no? Y veo que no me da ningún otro dato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pongo acá abajo? Me pide calcular la masa. ¿La masa de qué? La masa del oxígeno. Y acá pongo que me pide calcular esa masa. Aparte, me pide calcular la masa del dióxido de carbono. Y eso sería todo. Solo debo hacer un cálculo estequiométrico como el Inge lo enseñó. Y nada más. Y ahí acaba este problema. No es tan complejo, pero el factor tiempo se podría decir. Es lo que un poco hace perder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es copiar esta ecuación que dice metano más oxígeno es igual a dióxido más agua. Así que vamos a copiarlo en la parte de acá. No, acá no. Y pongamos el carbono y oxígeno 4. Esto es más oxígeno. Y esto me produce dióxido de carbono más agua. Sería dióxido y acá oxígeno. Y esto lo pongo acá y ya estaríamos casi todo. Así que acá ponemos la línea. Ya. ¿Qué es lo que hacemos primero? A ver, ¿qué creen que debemos hacer? Creo que acá vi lo que está en lo del AB. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando tengo la ecuación? Lo primero, antes de hacer un cálculo estequiométrico. Igualarla. Igualarla la ecuación. Perfecto. Yo debo igualar la ecuación. Así que voy a fijarme si esto ya está igualado o no. Veamos. ¿Qué tengo acá? Carbono tengo 1. ¿Y cuánto tengo acá? Tengo 1. Está bien. No pasa nada. Veamos al hidrógeno. ¿Cuánto tengo de hidrógeno acá? Tengo 4, ¿no? Y en esta parte acá, ¿cuánto tengo de hidrógeno? Solamente tengo 2. Entonces, ¿cuánto debo multiplicar acá? Para que sea 4. 2. Perfecto, 2, ¿no? Así que voy a igualar 1. Multiplico un 2. Y bueno, vamos ahora al oxígeno. Este 2 lo voy a poner de color. Ya de color rojo. En el oxígeno acá tengo, solamente tengo 2, ¿no? ¿Y cuánto tengo en la parte de acá? Tengo 2. 2 por 1, 2. 2 más 2, tengo 4. Entonces, ¿cuánto debo multiplicarle acá? Para que sea 4. Debo multiplicarle un 12. Y así se encuentra igualada la ecuación. Hasta ahí estamos todos claros, ¿no? No es nada más que eso. ¿Por qué no igualamos con el método Redox, método algebraico, método Jonel-Trump? Porque esto era muy corto. O sea, son ecuaciones semejantemente cortas que puedo hacer con el método del tanteo. No es necesario ocupar Redox. Así que acá ya igualé la ecuación. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es sacar los pesos moleculares, ¿no? ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar el peso molecular del metano. Aparte, ¿qué me pide encontrar? Oxígeno. Voy a sacar el peso molecular del oxígeno y el peso molecular del dióxido de carbono. Por si acaso, estos 500 gramos de acá son de metano, ¿no? Así que acá pongo 500 gramos de metano. Ahora, si ustedes pueden sacar de sus tablas, ¿cuánto es el peso molecular del metano? ¿Alguien que lo está sacando? 16 gramos. 16 gramos sobre mol, ¿no? Ahora, ya saqué el peso molecular de esto. ¿Qué saco aparte? El peso molecular del oxígeno y del dióxido. Voy a copiar la misma operación y voy a sacar el peso molecular del dióxido, del oxígeno. Del oxígeno. ¿Y eso cuánto sería? 64 gramos sobre mol. Del oxígeno. 64. 64. ¿Está bien 64? 32, dice no. Es 32 por si acaso. 16 por 2, 32. No cometen ese error. Entonces, saco ahora el peso molecular de qué sustancia. Del dióxido de carbono. ¿Y cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? ¿Alguien que lo sacó? 44 gramos sobre mol. 44 gramos sobre mol. Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Se entiende o alguien entiende por si acaso eso? ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Perfecto. Así que pongamos este color azul para que se vea. Que son los pesos atómicos. Así que, ¿qué es lo que yo hago ahora? Este, como lo dijo, acá hay un montón de maneras como ustedes pueden hacer. Pueden ocupar la relación, hacer una relación masa-masa, masa-volumen, masa-mol, mol-mol. Depende. Yo acostumbro a ser yo, generalmente yo acostumbro a ser la relación masa-masa, porque lo veo más fácil, ¿no? Y porque me pide la masa del oxígeno y la masa del dióxido. Es por eso que yo hago así. Si el ingeniero lo hace de otra manera, igual sale el mismo resultado, ¿no? Ya sea que Arnold o Limer hagan de otra manera, sale el mismo resultado. No varía en nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente. Como acá tengo el metano y no tengo acá un coeficiente, ¿no? Entonces, asumo que es uno, ¿no? ¿Y qué es lo que yo pongo acá abajo? Yo generalmente pongo abajo el peso molecular. Es decir, los 16 gramos de metano. Ahora voy a poner acá lo que yo quiero encontrar. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar, como pueden ver acá, la masa del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a poner acá los 16 gramos. Ah, no, perdón, el oxígeno, los 32 gramos. Y lo voy a poner en la parte de acá abajo, ¿no? De ahí. Y esto lo voy a bajar de tamaño a 14. Entonces, me pregunto yo, ¿cuántos moles tengo de oxígeno? Si veo acá el coeficiente que tengo, tengo un 2, está con rojo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer acá? Yo debo multiplicar a todo esto el coeficiente número 12. Y si lo multiplican, por favor, me dicen, ¿cuánto les sale eso? 32 por 2. 64. 64 gramos, ¿no? Y lo demás, como dicen, ya está todo fácil. Solamente hace una regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Puedo ocupar la regla de 3 o puedo ocupar una relación, un factor de conversión, llevar unidades? ¿Cuál ocupamos? ¿La regla de 3 o el factor? Regla de 3, es más, sí. Ya hagamos regla de 3. Es más simple, pero un poquito largo, pero sí. O sea, para aprender está bien, ¿no? Yo aprendí así. Ya cuando quieran practicar velocidad, practican con el otro. Pero está bien para aprender. Entonces, yo pongo acá lo siguiente, ¿no? Pongo los 500 gramos acá abajo. ¿Y qué voy a hacer? Hago una relación. Yo digo lo siguiente acá. Yo digo que 16 gramos, 16 gramos de qué? 16 gramos de metano, que tengo esto. Eso, ¿cuánto me produce de oxígeno? Perdón. Esto lo vuelvo a copiar. Y acá hago mi regla de 3. Digo que 16 gramos de metano me producen 64 gramos de oxígeno. Así que esto lo vuelvo a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. 64 gramos de oxígeno. Y bueno, se lo copio acá. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer acá? Yo estoy buscando, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la masa de oxígeno que se va a producir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Lo que yo pongo es la letra X, ¿no? Porque yo no sé cuánto de oxígeno voy a ocupar. Y una vez yo despeje esta variable X, ahí acaba el problema. Así que esto sí lo van a copiar acá en costado. Y esto lo pongo. ¿Cómo sería la regla de 3 acá? Sería lo siguiente, ¿no? Pongamos acá una ecuación. Ecuación. Y lo siguiente. Voy a multiplicar 500 gramos de metano. ¿Por qué lo multiplico? Lo voy a multiplicar con 64 gramos de oxígeno. Y lo voy a dividir sobre 16 gramos de metano. Y eso, por favor, ¿cuánto le sale? Si lo han calculado. ¿Cuánto es el valor de X? 2000. 2000 clavado. 2000 gramos de qué? De oxígeno. Yo cuando tenga 500 gramos de metano, puedo producir, ¿qué puedo producir? Puedo producir 2000 gramos de oxígeno. ¿Y qué más me pide aparte del oxígeno? Me pide encontrar la masa del dióxido de carbono. Entonces hago la misma relación, ¿no? Esto lo voy a copiar y pongo en la parte de acá. Ahora me pregunto lo siguiente. ¿Cuánto tengo de dióxido de carbono? Si veo acá, no tengo ni un coeficiente, ¿no? Entonces yo voy a asumir que tengo un número 1. O se sobreentiende que es 1. Y vuelvo acá a los pesos moleculares. ¿Y qué me dicen? Me dicen que 44 gramos de dióxido de carbono existe en un mol. Entonces acá pongo que tengo 44 gramos de dióxido. Y esto lo pongo acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer, puedo hacer una regla de 3 o puedo hacer lo siguiente. Un factor. Y ya que estamos con regla de 3, voy a copiar similares de procedimiento. Y vamos a cambiar lo único que sería, en vez de oxígeno, ¿qué estoy encontrando? En vez de oxígeno, yo estoy encontrando ahorita acá dióxido de carbono. Entonces, ¿qué cambiaría acá? 44 gramos de qué? De dióxido de carbono. Y ahora la regla de 3 cambia. Sería 500 por 44. Acá pongo 44 gramos de qué? De dióxido de carbono. Y de acá, ¿qué es lo que se va a simplificar? Veamos. De acá se van a simplificar los gramos de metano. ¿Con qué? Con los gramos de metano. ¿Y qué me quedan? Me quedan gramos de dióxido de carbono. ¿Y eso cuándo serían? 1,375. 1,375 gramos de qué? De dióxido de carbono. Entonces, esto lo voy a copiar acá. Y hasta acá ya acabó este ejercicio. La pregunta 1 de este examen que tomó el día fue, ¿no? ¿Qué es lo que hago en mi cuestionario? Yo voy a marcar qué inciso era. Y les pregunto, ¿cuál sería? Yo calculé que tengo 2,000 y tengo 1,375. ¿En cuál marco? ¿A, B o C o D? Sí, está marcado. Entonces sería, y esa es la pregunta 1 del examen del día fue, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan sobre este ejercicio? ¿Está todo claro? ¿No está claro? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Está fácil. Está fácil. Si no hay ingenieros y no. Ya. Esta es la pregunta 1 del examen. Entonces pasemos a la pregunta 2. ¿Está todo claro? Pasemos a la siguiente. ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda que tengas sobre esto? Creo que no, ¿no? Está sumamente fácil. Ya pasemos a la pregunta 2. Y acá voy a poner el enunciado de la pregunta 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Dice esto, así que. Y lo voy a copiar, no, acá no. La parte 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá, amor? Lo que yo hago acá, lo primero que yo siempre hago es sacar los datos, ¿no? ¿Y qué tengo de datos? Voy a comenzar a leer el enunciado y sacar todos los datos posibles. Me dice, se hace reaccionar 219 gramos de ácido clorhídrico puro con 225 gramos de una muestra, ¿no? ¿Qué contiene zinc? ¿Cuál es la pureza de esta muestra de zinc? Y aparte me piden calcular el volumen de oxígeno que se desprenden en condiciones normales. Esta es la segunda pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar primero los datos que tengo del problema, ¿no? Y pongámoslo acá, ¿qué tengo y qué no tengo acá? ¿Qué es lo que tengo primero? Yo tengo acá la masa, ¿de qué? Del ácido clorhídrico. ¿Y cuánto es la masa? De 219 gramos, ¿no? Y esto es ácido clorhídrico, ¿no? A ver. Aparte, ¿qué tengo aparte? Yo tengo la masa de la muestra. ¿De cuánto es la masa de la muestra? A ver, pregunto a los del AB, que su examen es el día martes. ¿Cuánto es la masa de la muestra? ¿Se ve la pantalla o no? ¿225 gramos? Exactamente. 225 gramos es de la muestra. Eso tengo dato. ¿Y qué más tengo? Me dice que esta muestra de qué es, es una muestra del signo, de ZN. Así que esto lo pongo de vuelta en color negro, porque no me piden. Y recién voy a poner lo que me piden. Me dice cuál es la pureza de la muestra en signo. Así que lo que me dice acá es lo siguiente. Me dice, calculame, Erwin, la pureza, la pureza del zinc. ¿Y qué más me piden? Y calcule el volumen de hidrógeno que se desprenden en condiciones normales. Y aparte me dice calcular el volumen del hidrógeno. Pero me piden, ¿en qué me piden? En condiciones normales de presión y temperatura. En teoría me piden estas dos cosas. Me piden la pureza y me piden el volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y acá me da la ecuación, ¿no? Así que esta ecuación vamos a tratar de copiar similar a esto y cambiarla, ¿no? Entonces, lo que hago acá es copiar esta ecuación. Y acá me dice ácido clorhídrico. Y esto es igual a lo siguiente. Lo bueno del examen, de ese examen de ahí, es que ya les daba ya a ustedes la ecuación. Y era ecuación muy corta, no era tan largo que digamos. Lo bueno no estaba tan complicado. Solo era velocidad más que todo. Y tengo la cámara. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué hay en ustedes en su examen si les pregunta esto? ¿Por dónde pueden empezar? Escucho sugerencias. ¿Cómo empezaríamos este ejercicio? Igualando la ecuación. Perfecto. Voy a empezar siempre igualando la ecuación. Siempre que veo una ecuación voy a igualarla. Y veamos. Si tengo acá de zinc, tengo uno. ¿Y cuánto tengo acá? Tengo uno. Está bien. Vamos al cloro. ¿Cuánto tengo de cloro acá? Tengo dos, ¿no? Y pregunto, ¿cuánto tengo de cloro en esa parte acá? Solamente tengo uno. ¿Cuánto debo multiplicar acá para que sea dos? Dos. Exactamente. Debo multiplicar el dos, se podría decir. Entonces, ya está casi todo. Y veamos lo demás coeficiente. El cloro dos y acá, ¿cuánto tengo? Tengo dos de hidrógeno y dos. Ya se encuentra totalmente igualada. Como pueden ver acá, lo bueno de este examen es que es sumamente corto. No había que igualar. No había que ocupar método red para nada. Solo era igualar así al tanteo, se podría decir. Ya, ¿qué es lo que hacemos ahora entonces? Lo que hacemos ahora, o lo que yo haría acá, es lo siguiente. Yo voy a sacar los pesos moleculares de las sustancias que quiere encontrar y que tengo de dato, ¿no? Y voy a preguntarles, ¿qué tengo de dato? Yo tengo la masa de ácido clorhídrico puro, que me dicen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a calcular el peso molecular del ácido clorhídrico. ¿Y eso cuánto es el peso molecular de esta sustancia? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Alguien da más? ¿O da menos? ¿O da menos? ¿Qué les dije cuando es cloro? ¿Cuánto ocupamos? Siempre que sea cloro. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Exactamente. Treinta y cinco coma cinco. Al sumar treinta y cinco coma cinco más unos va a ser treinta y seis coma cinco. Eso, por favor, el A, B, tómenlo muy en cuenta. Ya que el examen, si ponen treinta y cinco, les saldría otro resultado, ¿no? Solo para el cloro ocupan treinta y cinco coma cinco, nada. Ya para los demás números los redondean. Entonces ya saqué del cloro. ¿Qué más voy a sacar aparte? Lo que yo voy a sacar es lo siguiente. Voy a sacar yo. ¿Qué pide el enunciado? Me pide la pureza del zinc. Entonces voy a sacar el peso molecular del zinc. ¿Y eso cuánto les sale el peso molecular? ¿Sesenta y cinco? Sesenta y cinco. Sesenta y cinco gramos sobre molia. Y está bien. Ahora, ¿será que es necesario calcular el peso molecular del hidrógeno? Porque si vemos acá, ¿qué me dice el enunciado? Me dice que está en condiciones normales, ¿no? Y que siempre que dice que está en condiciones normales, ¿qué es lo que se asuma? Se asume que la presión de cuánto va a ser. A ver, los del AB. Siempre que sea en condiciones normales, la presión va a ser de una atmósfera. ¿Qué más? La temperatura va a ser de doscientos setenta y tres grados Kelvin, ¿no? O si quieren, pueden decirle cero grados centígrado, que es igual a doscientos setenta y tres grados Kelvin. Eso es condiciones normales. ¿Y de cuánto es el volumen en condiciones normales? El volumen es igual a veintidós coma cuatro litros. Entonces, hasta ahí estamos todos claros, ¿cierto? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo eso? Sí, se está entendiendo. Perfecto. Entonces, ya tengo los datos. Y les pregunto, ¿será que vale la pena o es necesario que calcule el peso molecular del hidrógeno? Porque el enunciado me pide el volumen del hidrógeno, pero en condiciones normales, ¿no? Yo puedo ocupar la relación que tengo acá, que es veintidós coma cuatro litros, ¿no? Así que no es necesario que calcule el peso molecular del hidrógeno. Esto no es necesario. Solo esto, ¿no? Y vamos a empezar a hacer la regla de tres, ¿no? Una vez yo tengo esto, lo que hago es lo siguiente. Yo voy a poner acá, primero, voy a poner acá en la igualación los coeficientes, ¿no? O los pesos moleculares, ¿no? Entonces, pongo acá abajo, treinta y seis coma cinco. Y voy a ver, en la ecuación que tengo acá, yo multipliqué por dos. ¿Por qué por dos? Para que la igualación. Entonces, acá, ¿qué debo hacer? ¿Por cuánto debo multiplicar? Debo multiplicar por el dos, ¿no? ¿Por qué el dos? Porque lo tengo arriba. Así que esto lo voy a poner de color rojo. Y ahora hago lo siguiente. Si meten, por favor, eso a su calculadora, ¿cuánto les sale? Treinta y seis coma siete. Está bien, gramos. Entonces, ya tengo acá la masa, se puede decir, para la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar? Yo tengo acá los gramos de la muestra, ¿no? Voy a poner acá abajo. Perdón, es setenta y tres. Setenta y tres. Ah, ya, setenta y tres. Háganlo bien los cálculos, porque si lo hacemos mal, va a salir una respuesta mal y no vamos a poder marcar la respuesta correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a poner el peso molecular del signo. Una vez que lo ponga, queda el de sesenta y cinco. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya puse acá. ¿Y qué es lo que me piden? Me pide la pureza, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿cuál era la fórmula para encontrar la pureza? ¿Se acuerdan la fórmula o no? ¿Cuál era la fórmula de la pureza? La pureza tenía una fórmula, ¿no? Eso lo hemos visto en el laboratorio número seis, creo, o el cinco, no recuerdo. La pureza era igual a lo siguiente, a la masa, a la masa pura sobre la masa muestra, o la masa total, ¿ya? Multiplicado por cien. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces, antes de reemplazar en la fórmula, ¿qué es lo que yo debo encontrar? El enunciado, ¿qué me está pidiendo? El enunciado me está pidiendo encontrar la pureza de este elemento, que es del signo, y me da la masa de la muestra. Ya tengo este dato acá, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo encontrar si ya tengo la muestra? Yo debo encontrar la masa pura, ¿no? ¿Y cómo encuentro la masa pura? Haciendo cálculos estequiométricos, ¿no? Y empezamos a hacer los cálculos estequiométricos, ¿no? Yo digo lo siguiente, digo que 73 gramos, 73 gramos de ácido clorhídrico, ¿esto cuánto me produce de zinc? ¿Cuánto me produce al hacer la regla de tres simples? Acá pongo una regla, a ver. ¿Alguien que me dice cuánto le produce? Bueno, a ver. ¿75? Perfecto, 65. Mira, ya muy bien la ecuación, a ver. Yo digo que 73 gramos de ácido clorhídrico me va a producir 65 gramos de zinc. Así que acá voy a poner 65 gramos de zinc. Y ya tengo casi todo. Lo que hago es similar, pero ¿con qué voy a hacer acá abajo? Voy a hacer con la masa de ácido clorhídrico que me da de dato. Eso es lo que hago ahora. Esto lo voy a copiar. Y voy a poner lo mismo acá. Solo que lo que va a cambiar va a ser lo siguiente. ¿Cuánto tengo? Yo tengo 219 gramos de ácido clorhídrico. Entonces yo pongo acá 219 gramos de ácido clorhídrico. Y acá digo cuánto me produce, ¿no? Como es lo que yo quiero encontrar, no sé cuánto me produce, ¿qué voy a poner? Voy a poner la letra X, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es despejar esta letra X y saber cuánto es el valor. Y ahora lo que hacemos es despejar. Esto lo metemos acá y ponemos lo siguiente. A ver, ecuación. Fracción. ¿Y esto qué sería? Sería 219 gramos de ácido clorhídrico. Lo pongo arriba. Lo voy a multiplicar, ¿por cuánto? Por 65 gramos de zinc. ¿Y qué voy a dividir abajo? Abajo voy a dividir los 73 gramos de ácido clorhídrico. ¿Y eso cuánto le... Sale 195. ¿Hay decimales o entero? Me salió entero. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo acá? 195 gramos del metal, que sería el signo. Y bueno, lo que hacemos acá es... A ver, para especificar, se eliminó los gramos de ácido clorhídrico. ¿Con qué se eliminó? Con los gramos de ácido clorhídrico. Y me quedó los gramos de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago para terminar esto? Para terminar, acá abajo, voy a reemplazar en la fórmula. ¿Cuánto es el valor de la masa pura del ácido... O perdón, el signo. La masa pura era 195 gramos, ¿no? Hasta ahí está muy claro, ¿no? ¿Cuánto es la masa de la muestra que tengo yo? ¿Cuánto es el valor de la masa pura del ácido clorhídrico? ¿Cuánto es el valor de la masa pura del ácido clorhídrico? ¿Cuánto es el valor de la masa pura del ácido clorhídrico? Perfecto. Eso es 225 gramos, ¿no? Y esto lo meten a su calculadora y me dicen cuánto le sale, por favor. Pongamos de color negro. Y el tamaño que sea. ¿Cuánto le sale la pureza? 86,6666. 86,6666. Sí. Sería esto porcentaje. ¿De qué porcentaje? Del signo. Y hasta acá yo puedo decir cuál es la respuesta, por qué. Si lo hice bien esto, más que seguro que una vez que hice esto bien, puedo reemplazar acá. Voy a buscar el inciso A. Cuál era el inciso C, que tengo 86,66, ¿no? Pero veamos cómo calcular el volumen. Hasta aquí ya se podría decir que está bien, ¿no? Pero continuemos a ver con lo demás. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que hago en la relación estequiométrica ahora? Voy a encontrar ahora el volumen de hidrógeno en condiciones normales, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el volumen de hidrógeno en condiciones normales? Lo tengo acá. Es 22,4 litros. Esto voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, digo acá que tengo 22,4 litros de hidrógeno. ¿Y qué es lo que hago? Hago una regla de tres. Esto lo pongo de vuelta acá. Y voy a cambiar con lo siguiente. Yo digo que tengo 73 gramos de ácido glorhídrico. ¿Eso cuánto me produce de hidrógeno en volumen? Me produce 22,4 litros. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Pongo 22,4 litros de hidrógeno. Y ahora lo siguiente. ¿Yo cuánto tengo de masa de ácido glorhídrico? Si veo los datos, yo tengo 219 gramos de ácido glorhídrico. Así que esto lo voy a copiar de vuelta. Y lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, acá lo que hago es poner una letra que sería la letra X. Y acá voy a copiar de vuelta la regla de tres. Esto me produce 22,4 litros. Y esto me produce X. Porque no sé cuánto me produce, ¿no? Es lo que yo quiero encontrar. Y lo que hago es despejar la letra X. Así que voy a copiar similar a esto. Y lo voy a adecuar, ¿no? Pero no. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. ¿Qué es lo que cambia acá? Acá pongo 219 gramos. ¿Se va a multiplicar por cuánto? Por 22,4 litros, ¿no? Así que acá cambia acá arriba. Pongo 22,4 litros. ¿De qué? De hidrógeno. Y lo demás está bien. Mira, de esta fórmula, por favor, si lo van calculando, ¿qué es lo que se va a ir? Se van a ir los gramos de ácido clorhídrico. ¿Con qué? Con los gramos de ácido clorhídrico. ¿Y qué me queda? Me queda el volumen en litros, ¿no? Entonces, de acá, cuando yo acabe esto, me va a quedar la letra X, que sería el volumen del hidrógeno en litros. ¿Y eso cuánto le sale, por favor? 67,2 litros. 67,2 litros de hidrógeno. Y entonces le pregunto, ¿qué inciso era la respuesta? La pureza. Inciso C. 86 y 67,2. 86 y 67,2. Entonces era el inciso C. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿No se entendió? ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Lo explicamos de vuelta? No sé. Supongo que se entiende, ¿no? ¿Cómo lo va en el examen? Fácil, difícil. Más o menos. Está por ahí, ¿no? Está más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pasemos al ejercicio 3, a ver. Veamos el ejercicio 3. ¿Qué me pide? Me pide. Se hace reaccionar tanto con 60 gramos. Ah, esto acá es reactivo límite y exceso, ¿no? ¿Todavía no avanzaron eso, no? ¿Avanzaron reactivo límite? Creo que no, ¿no? A los del B6. ¿Avanzaron reactivo límite, no? Creo que el grupo AB tampoco no avanza, ¿no? Y tampoco entra el examen, dijo. Así que esta pregunta la vamos a dejarla. ¿Por qué? Porque esperemos que el INGE avance para recién hacer esa pregunta, ¿no? Pasemos a la otra pregunta. La pregunta 4, a ver. ¿Qué me dice acá? A ver si quiere la muestra, 70%. Ajá, esta no tiene reactivo límite. Vamos a calcular esto. Bueno, y para eso voy a recortar de acá. Esta pregunta y la voy a copiar en la parte de acá. ¿Se va entendiendo, no? ¿O lo hacemos más lento? ¿O estamos yendo muy rápido? ¿Cómo ven? Hacemos más lento, está bien el ritmo, muy rápido. Está bien, mamá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es, lo primero que hacemos cuando tenemos el ejercicio, yo debo leer y sacar los datos que tengo y qué me está dando y qué me está pidiendo. Y veamos, a ver, ¿qué dice acá? Se requiere, se requiere o quiere obtener 1,450 gramos de producto, ¿no? ¿Cuántos gramos demuestra al 70% de pureza en sulfuro de zinc? Se debe pesar suponiendo que hay suficiente cantidad de oxígeno. Esto es lo que me está pidiendo encontrar, ¿qué me está pidiendo? Encontrar la masa de la muestra que tengo de sulfuro de zinc. Eso me está pidiendo. Y me dice que existe un exceso de oxígeno. Pero, ¿qué me está dando de dato? Me está dando de dato 1,400 gramos de producto. Y acá me da la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi examen si me toca esta pregunta? Yo lo primero que voy a hacer es poner la ecuación y después voy a igualar, ¿no? Así que vamos a copiar esta ecuación y la vamos a acomodar según vayamos viendo. Y acá, ¿qué es lo que cambia? Acá solo cambia en, va a ser acá el azufre. Y va a ser más oxígeno. A ver. Y esto se va a eliminar y me queda oxígeno. Esto que me produce, me produce sulfuro, bueno, me produce un óxido de zinc. Esto se va a ir y me queda óxido más el dióxido de azufre. Así que eso sería el dióxido. Esto sería zinc. Y bueno, tengo esta ecuación de acá. Entonces, la voy a poner acá. ¿Y qué es lo primero que yo hago acá? Lo primero que yo hago es igualar la ecuación. ¿Cómo igualamos la ecuación? Vamos a hacerlo en método del tanteo. Veamos cuánto tengo de azufre acá. Yo tengo de azufre acá uno, ¿no? ¿Y cuánto tengo acá? Tengo uno. Veamos el siguiente. ¿Cuánto tengo de zinc acá? Yo tengo uno. ¿Y cuánto tengo acá? Yo tengo uno. Hasta ahí estamos viendo. Bueno, entonces, veamos el último, el oxígeno. ¿Cuánto tengo acá de oxígeno? Yo tengo dos, ¿no? ¿Y cuánto tengo acá? Tengo dos y acá tengo uno. Dos más uno es igual a tres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo igualo esto? Debo igualar el oxígeno, ¿no? Y tiene que ser tres, ¿no? Así que eso está un poco verde, diríamos tres. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Yo acá voy a multiplicar cuánto. Voy a multiplicar dos. Tendría dos por uno, dos, más dos, cuatro, ¿no? Entonces, ¿cómo cuánto me faltaría acá? Me faltaría cuatro. Bueno, perdón, dos. Y veamos qué más. A ver. Igualémoslo por real. Está como que vamos a tardar. No igualémosle al tanteo. Pongamos los signos. Para hacerlo bien detalladamente. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? ¿Alguien se acuerda? Valencia del oxígeno. Vamos a poner las valencias. Vamos a buscar algo que tenemos con valencia para igualar. A ver, esto copiemos similar. Y lo vamos a igualar por el método Redox. Porque no se puede estar muy, mucho para hacerlo al tanteo. Entonces, el oxígeno tiene una valencia de menos 2, ¿ya? Así que pongo acá el menos 2. Y acá voy a poner el otro menos 2, ¿ya? ¿Dónde hay otro oxígeno? Tengo la parte acá. Menos 2. Ahora, acá. Esta acá. El acá es oxígeno molecular. ¿Cuánto sería su valencia? ¿Cuánto es la valencia cuando se encuentra solo el metal o el no metal? ¿Cuánto es la valencia cuando se encuentra neutro? Cero. Cero, exactamente. Se encuentra neutro. Sería cero. Y ahora, pasemos a lo siguiente. En la parte acá del... En la parte del azufre, ¿cuánto sería la valencia de la azufre? Multiplico 2 por menos 2, menos 4. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la valencia de la azufre para que sea neutro? Más 4. Más 4. Perfecto. Tiene que ser más 4. Entonces, voy a poner acá el más 4. Ahora, veamos el siguiente. ¿Cuál es la valencia del zinc? Este es un metal. ¿Cuál es su valencia? Más 2. Es más 2. Muy bien. Entonces, lo que hago acá es poner la valencia más 2. Y acá lo mismo, ¿no? Acá tengo el elemento zinc. La valencia es más 2. Y acá pongo el más 2. Ahora, ¿cuánto sería la valencia acá de la azufre? Menos 2. Menos 2. A ver. Y hasta acá ya tengo casi todo. ¿Qué es lo que hago? Voy a ver qué elemento oxida y qué elemento reduce, ¿no? ¿Y qué elemento oxida ha cambiado de valencia? De la azufre ha cambiado de cuánto? De menos 2. ¿A cuánto? A 4. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Voy a poner que tengo acá azufre. Y lo vamos a poner acá la semirreacción. Acá tengo la azufre que tenía una valencia de... De menos 2 de A. Y esta azufre su valencia. ¿Qué pasó con la valencia? Ha cambiado la valencia. ¿A cuánto cambió su valencia? A más 4. Exactamente, a más 4. Así que esta azufre la voy a copiar. Voy a copiar la parte de acá. Y acá voy a poner que la azufre tiene una valencia de más 4. Y a ver, acá tiene más 4. Ahora, ¿qué otro elemento ha cambiado de valencia? Yo veo el oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿De cuánto cambió? De 0 a menos 2. Entonces, acá pongo de vuelta el oxígeno. Y lo voy a poner en la parte. A ver, de vuelta. Acá cambió de vuelta a otro oxígeno. Y la valencia de acá era de 0. Y la valencia del otro oxígeno, ¿de cuánto era? Era de menos 2, ¿no? Menos 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a indicar qué elemento ha oxidado y qué elemento ha reducido. Entonces, le pregunto, ¿qué pasó en el azufre? ¿Será que oxida o reduce? Se oxida. ¿Cuánto oxida? Se oxida en 6. 6. En 6, perfecto. Oxida en 6. Pongo acá, oxida. Ahora, veamos en el caso del azufre. Perdón, del oxígeno, del azufre. De 0 a menos 2, ¿cuánto es lo que ha reducido, no? O ha cambiado de valencia. Ha reducido 2. 2. Y acá pongamos que reduce. Y ahora, los que son del A, B, ¿qué dijimos ayer en el laboratorio? Que siempre que tenga acá un coeficiente o un numerito, abajo, un subíndice, siempre que tenga un valor, yo debo multiplicarlo, ¿no? Como acá tiene 2, y yo sé que ha reducido 2 valencias, ¿qué es lo que hago? Voy a multiplicar ese 2. Voy a multiplicar 2, ¿por cuánto? Por 2. ¿Y eso cuánto me sale? Me sale que es 4, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago después? Pues, debo intercambiar las valencias en esta semireacción. Pero, antes de cambiar, les pregunto, ¿será que yo puedo simplificar o no acá? Acá tengo 6 y acá tengo 4. ¿Será que se puede simplificar? Sí. Simplifico, entonces, acá 6, ¿y cuánto me quedaría? Y acá voy a simplificar el 4, ¿no? Entonces, al simplificar, porque son pares, ¿cómo quedaría la oxidación? 3. Muy bien. 3 y 2. Exactamente, acá pongo entonces, acá pongo el 3, y acá abajo voy a poner el 2 de 1. Y acá abajo pongo el número 2. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a multiplicar en forma de cruz, ¿no? Este 3 de acá va a multiplicar a la parte de acá. Voy a igualar la semireacción. Acá pongo 3. Acá pongo de vuelta el 3. Y ahora, este 2 de acá va a pasar a multiplicar en la parte de arriba. Acá multiplico el 2. Y acá multiplico, ¿qué multiplico? El 2. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se va entendiendo esto? ¿No se entiende? ¿Alguien se perdió? Ya solo hicimos eso, ¿no? Ahora, una vez ya yo igualé las semireacciones, ¿qué es lo que hago? Estos coeficientes que igualé acá en la semireacción, los voy a reemplazar ¿en dónde? En la ecuación general, ¿ya? Entonces, este menos 2 de acá de azufre, ¿de dónde proviene? Proviene de acá, de sulfuro de zinc. Así que pongo acá el número 2. Y esto se va a distorsionar un poco. A ver así. Ahora veamos, este 3 de acá del oxígeno, ¿de dónde proviene? Del oxígeno molecular, ¿no? Acá pongo el 3. Y ahora pasemos al siguiente. Este 2 de acá, de este azufre, ¿de dónde proviene? Proviene acá, ¿no? Del dióxido de azufre. Así que pongo el 2. Y a ver, lo siguiente. Bueno, ya se desordenó acá la valencia, pero es lo de menos. Y este 3 de acá, de este oxígeno, ¿de dónde viene? De la parte acá, ¿ya? Así que acá pongo el 3. Y ya tendría que estar igualada la ecuación, digamos. Pero, a ver, hagamos la prueba. ¿Qué es lo que pasa? Y comprobemos si ya está o todavía falta. Entonces, acá va. Acá a un costado voy a ponerla. ¿Qué ponemos? Primero los metales y después los no metales. Pongo el zinc. ¿Qué más tengo? Pongo el azufre. Y aparte pongo el oxígeno. ¿Cuánto tengo en la parte acá del metal zinc? Voy a multiplicar. Tengo 2, ¿no? 2 por 1 sería igual a 2, ¿cierto? A 2. Entonces, lo siguiente. ¿Cuánto tengo acá de zinc? Tengo 3. 3 por 1 es igual a 3. ¿Y qué es lo que haría? Acá no me cuadra. ¿Qué debo cambiar? ¿Debo cambiar acá? Ponerle un 3. O si no, este 3 cambiar la 2. Pero para ver qué hacer o qué no hacer, veamos cómo van los demás elementos. Veamos con el azufre. ¿Cuánto tengo acá de azufre? ¿Cuánto tengo acá de azufre? Porque ya tengo igualado acá el azufre, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué creen que se debe hacer acá? El 3 cambiarlo a 2. Perfecto. Entonces, acá no le pongo 3. ¿Qué le pondría? Le pondría el 2. Ahora sería 2 por 1 sería igual a 2. Bueno, ya tengo igualado el zinc y tengo igualado el azufre. Veamos con el último que es el oxígeno. ¿Cuánto tengo de oxígeno acá? 3 por 2 son 6, ¿no? ¿Y cuánto tengo de oxígeno en la parte de acá? 2 por 1, acá tengo 2. Más 2 por 2 son 4. Entonces, 4 más 2 es igual a 6. Y así hemos igualado esta ecuación por el método Redox. ¿Se entiende cómo igualamos? ¿Está claro o no está claro? ¿Acaso se desordenó la valencia? Después la acomodo. Pero se entiende, ¿no? ¿Tiene alguna duda cómo igualamos? No sé. Se entiende. Ya. De esta manera acá ya se encuentra igualada la ecuación. Lo demás es hacer cálculos estequiométricos. Como hemos visto, no estaba tan largo, ¿no? Solo que, bueno, podíamos hacer tanteo, pero iba a demorar mucho buscar un coeficiente que iguale, ¿no? Así que siempre que ustedes vean que no se puede igualar así a la mente, al ojo, hagan con el método Redox porque es más fácil, ¿no? Esto ya está igualado. Ahora vamos a hacer la estequiometría o lo que me piden, ¿no? ¿Y qué me piden enunciado? Voy a sacar los datos y comenzarlo. Así que esto lo voy a copiar. Y acá vamos a empezar a casi resolver todo esto. Acá pongo los datos. Y qué datos pongo acá, a ver, qué datos pondría. Me dice que tengo 1,400 gramos de producto, ¿no? Así que pongo acá que tengo, que tengo 1,400 gramos de producto, ¿no? ¿Y qué más tengo aparte? Bueno, ¿cuántos gramos de muestra me pide qué? Me pide encontrar la muestra. Me pide cuántos gramos de muestra la masa de la muestra al 70% de sulfuro de signo. Me dice, calculame la masa de muestra que tenga una pureza de cuánto? Del 70%, ¿no? Del 70%. Y acá lo que me dice, que de qué elemento de pureza, de sulfuro de signo, sería ZN, es eso. A ver, se debe empezar suponiendo que existe suficiente oxígeno. Entonces, esto es lo que tengo de dato. ¿Cómo interpretamos esto ahora? ¿Cómo creen que podemos interpretar? Ya lo tengo acá planteado. ¿Qué es lo que me pide y qué es lo que debo encontrar? ¿Cómo harían ustedes primero? A ver, preguntemos a alguien que crea. ¿Cómo creen que debo hacer acá? ¿Cómo resolvemos este modelo acá? Bueno, como no se puede resolver casi, bueno, se puede resolver, pero debo analizarlo primero. Me da la masa del producto, ¿no? Es decir, los 1,450 gramos de producto. Por si acaso, este producto, si ustedes todavía no lo han avanzado, esto se ve más o menos en el tema 4, cuando vean equilibrio. Todo lo que tengo acá son los reactivos. Toda esa parte acá son los reactivos, lo que se encuentra a este lado de acá. O sea, todo eso es el reactivo y toda esa parte acá, ¿qué va a hacer? Va a ser el producto. Entonces, yo tengo acá reactivo y tengo el producto, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Yo debo sacar los pesos moleculares de estas dos sustancias, ¿no? ¿El peso molecular de qué? Del óxido de zinc y aparte el peso molecular de la siguiente sustancia, que sería el dióxido de azúcar. Y aparte voy a sacar el peso molecular de qué elemento. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la masa y la muestra, pero ¿de qué elemento? De sulfuro de zinc. Así que saco estos tres pesos moleculares y lo demás va a ser hacer un cálculo estequiométrico. ¿Cuánto sale acá el peso molecular? Si lo pueden calcular. El peso molecular de óxido de zinc. ¿Cuánto sería? ¿Alguien lo está calculando? ¿Alguien lo está calculando? ¿Alguien tiene el valor de cuánto es el peso molecular? Vuelvo. Aún estoy calculando. Ya. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Cuánto le sale? Si lo han calculado. Del óxido de zinc me sale 81 gramos mol. Perfecto. No, no, no. 81 gramos mol. Ajá, no, acá sí con entero. Del siguiente. Del dióxido de azufre. ¿Cuánto le sale? 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 68. 68 gramos sobre mol. Y el siguiente, de sulfuro de zinc. 97 gramos mol. 97 gramos sobre mol. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es debo calcular mi relación estequiométrica, ¿no? Como les dije. Pero acá me está dando el producto. ¿Y qué es el producto? El producto es toda esta parte acá. Toda esta parte acá es el producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a sacar el peso molecular de toda esa parte acá, ¿no? Así que yo acá voy a poner 81. ¿Y qué más voy a poner? Los 68, ¿no? En la parte acá. Ahora, una vez que yo puse esto de acá, ¿qué es lo que debo poner? Este dióxido acá, dióxido de azúcar, tiene un coeficiente de 2, ¿no? Así que acá voy a multiplicar, ¿qué voy a multiplicar? El 2. ¿Y eso cuánto me sale? 68 por 2. 136. 136 gramos. Y acá, 81. ¿Cuánto tiene un coeficiente de 2? 162 gramos. Ya, 161. ¿Han sacado bien, cierto, los pesos moleculares? Para que no vayamos fallando. Porque si está mal el peso molecular, vamos a hacer, no va a salir el resultado que debe salir, ¿no? Así que si lo pueden revisar antes. Entonces... En la tecla de azúcar, es 64. ¿64? Ya. Sí. Sí, porque me acuerdo que este es 32, y acá era 16 por 2, 32, no decía, no salía 68. Entonces acá estaría mal, ¿no? No es 68, es 64. Y 64 por 2, ¿cuánto es? 100. 128. 128 gramos. Entonces ya tengo acá los gramos de producto, ¿qué es lo que yo hago ahora? Como me da acá la masa del producto, ya tengo los pesos moleculares de ambos productos, ¿qué es lo que sigue? Lo que prosigue es hacer una suma y calcular cuánto es la masa total del producto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a sumar? Entonces, ¿qué voy a sumar? Yo voy a sumar acá los 64. ¿Con qué voy a sumar? Con estos 128. ¿Y eso cuánto le sale? Esta suma es 162 más 128. ¿290? 290 gramos. Entonces ya tengo acá el producto. Y por último, antes de terminar, acá, ¿qué me pide? Me pide la pureza del sulfurecine. Debo poner el peso molecular de sulfuro de signo. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte acá. 97. Pero, ¿este tiene un coeficiente de cuánto? Un coeficiente de 2, ¿no? ¿Y qué es lo que haría? Acá multiplicó el 2. Y eso, si lo ponen a su calculadora, ¿cuánto le sale? 97 por 2. 194. 194 gramos. Entonces, ya tengo acá la masa. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo hago una regla de 3, ¿no? Y esa regla de 3, la 11 en la parte de acá. ¿Qué es lo que yo digo acá en la regla de 3? En la regla de 3, yo acá voy a poner lo siguiente. Voy a decir que 290 gramos de producto, ¿qué me produce? Me produce 194 gramos de qué? De sulfuro de zinc, ¿no? Así que acá pongo gramos de producto. Esto me va a producir, ¿cuánto? 194 gramos de sulfuro de zinc. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo, ¿no? O bueno, ¿cuánto tengo yo de producto? Yo tengo, en la masa de datos, tengo 1450 gramos de qué? De producto, ¿no? Y esto, ¿cuánto me produce del sulfuro? Me produce una cantidad X que no conozco, ¿no? Así que esto lo pongo acá con una X. Y lo que hago ahora es reemplazar ese valor de X, ¿no? O despejar cuánto vale esa X, ¿no? Y si alguien, por favor, ya lo calculó, ¿cuánto vale X? Van a multiplicar 1450 por 194 y lo van a dividir sobre 290. ¿Cuánto le sale el valor de X? 970. Clavado, no hay decimales. Sí. Perfecto. Entonces, acá que calcule los gramos de sulfuro de zinc. Pero, ¿qué me está pidiendo ese enunciado? No me pide los gramos de sulfuro de zinc, ¿no? ¿Qué me pide? Me pide la masa de la muestra. ¿Y qué me da de dato? Me da la pureza. ¿Qué fórmula debo ocupar? Yo debo ocupar esta fórmula de acá, ya. Y de esta fórmula yo debo despejar. ¿Qué debo despejar? Yo debo despejar de esta fórmula. La muestra. La masa de la muestra. Exactamente, lo que está con verde. Así que yo voy a despejar de esta fórmula la masa de la muestra. Esa masa de la muestra acá está dividiendo. ¿Cómo pasaría a este lado acá? Pasaría a multiplicar, ¿cierto? Así que pongo esta masa de la muestra. Pasa acá a multiplicar. Y la pureza que está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado? ¿Cómo pasaría esa pureza acá? ¿Vamos a pasar acá a multiplicar o a dividir? Vamos a dar. Perfecto. Vamos a dividir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Es reemplazar en la fórmula y así obtengo la masa de la muestra. Así que todo esto lo pongo de color negro. ¿Y cuánto es la masa pura? La masa pura era 970 sobre la pureza que era el 70%. ¿Y esto cuánto me sale? ¿Alguien lo calculó? 1,385,714286. Dejamos con décimas de 71 gramos de qué? Gramos de la muestra. Y eso es lo que me piden. Les pregunto ahora, ¿qué inciso era? ¿A, B, C o D? El A. El A, ¿no? El inciso A. Y acá acabaría este ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengas sobre esto? ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil, fácil? Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre masa pura y la pureza? ¿La diferencia entre la masa pura y la pureza? A ver, la pureza, por si acaso la pureza, la pureza se expresa en porcentaje, ¿no? Y la masa pura, siempre que hacemos un cálculo estequiométrico, siempre vamos a hacer con qué? Con las masas que son puras, ¿no? Con las masas teóricas, se podría decir. Así es. Ese es más o menos la diferencia. La pureza es un porcentaje que tiene una muestra. Un ejemplo, cuando ustedes compran una bebida alcohólica, les sale ahí cuánto es la pureza o cuánto contiene de alcohol, ¿no? No es el 100% alcohol, tiene un porcentaje de alcohol, ¿no? Eso es, esa sería la respuesta. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Está todo claro? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil, fácil? A ver, les pregunto a las 12 personas, si a ustedes les tocaba esto en el examen, ¿lo podían hacer o no? Así. Está muy fácil, muy difícil, complicado, más o menos. ¿Cómo lo ven? Un poco difícil, un poco difícil. Un poquito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que existe otra manera de resolverlo sin hacer acá la regla 3, sin reemplazar la fórmula? ¿Existe? Sí, existe. ¿Cómo se puede resolver entonces así? Yo puedo resolver mediante el factor de conversión, haciendo una relación estequiométrica y multiplicar, dividir hasta llegar al resultado final, ¿no? Y ya que estamos en este ejercicio que está muy interesante, hagámoslo de atrás para adelante, así, haciendo con el método del factor de conversión, ¿no? ¿Cómo haría eso? Ya que esto lo van a hacer cuando ya más o menos tengan idea, ¿no? Yo lo aprendí, créanme, con pura regla y pura fórmula, no lo aprendí así, pero lo aprendí esto con la práctica. Ya cuando quise practicar más profundidad, aprendí a hacer el factor de conversión, ¿no? Entonces, yo esto puedo llevarlo de otra manera sin hacer todos estos cálculos de acá. Yo digo que tengo 1,450 gramos de producto, ¿no? Tengo esto. ¿Y qué quiero encontrar? Yo quiero encontrar los gramos de la muestra. Si ocupo el factor de conversión, debo hacer una relación estequiométrica que me lleve a este resultado. Entonces, ¿cómo puedo relacionar, digamos? Yo puedo decir que tengo 1,400 gramos de producto. ¿Y qué tengo acá? Yo tengo 290 gramos de producto. Me producen 194 gramos de sulfuro. Es decir, acá pongo 290 gramos de producto. Y acá arriba, ¿qué pongo? 194 gramos de sulfuro de zinc, ¿no? Ahora, ya tengo acá la masa en sulfuro de zinc. Pero, ¿qué me pide el enunciado? No me pide la masa pura, ¿no? ¿Qué me pide? La masa muestra. Y esta pureza acá la puedo representar con lo siguiente. Se puede representar haciendo un artífico, bueno, ocupando la relación. La relación de esto es la siguiente. La pureza, la relación es que en 100 gramos de una muestra existe 70 gramos de la pureza. Existen los gramos, ¿y cómo esto era? ¿De qué? De sulfuro de zinc. De sulfuro de zinc. Esta es la forma, esta es la, como decirlo de una manera más sencilla, esta es la relación que existe. En vez de 70%, puedo poner esto. Que 70 gramos de zinc existen en 100 gramos de una muestra. ¿Cómo haría acá la relación si quiero llevarlo a muestra? ¿Qué debo multiplicar y qué debo dividir? Yo quiero llevar de acá, por lo menos así, haciendo lo más sencillo. De acá, por si acaso, se fue los gramos de producto y acá se fue los gramos del producto. ¿Qué me quedó? Los gramos de cloruro de zinc. Yo quiero llevar de cloruro de zinc a la masa muestra. Y voy a ocupar esta relación de acá, ¿y cómo pongo esta relación en la parte de acá para que me quede más en la muestra? ¿Debo poner el 70 acá arriba o el 70 acá abajo? ¿Qué creen? Si yo sé que 70 gramos de zinc existen en 100 gramos de una muestra. ¿Dónde pongo el 70? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces, acá pongo 70 gramos del cloruro de zinc y acá abajo pongo 100 gramos de la muestra. ¿Estaría esto correcto o no? O sería a lo revés, pondría abajo el 70 y arriba el 100 para que se pueda simplificar. Sí, al revés. Exactamente, al revés. Al revés. Entonces, eso es lo malo de hacer esto, digamos. Si ustedes no tienen práctica, van a hacer una mal relación y va a salir mal. Por eso yo no lo aprendí así. Lo aprendí así, no lo hago con pura regla. Entonces, acá pongo el 70 gramos del cloruro de zinc y arriba pongo los 100 gramos de la muestra. Y si ustedes lo meten eso a su calculadora, a no decir acá, esto era de azufre, ¿no? Yo buscando, no hay de cloro, sería de azufre, sulfuro de azufre, ¿no? Y si esto ustedes lo meten a su calculadora, ¿cuánto les sale? De esta fórmula acá, por si acaso, se va a ir los siguientes. Se va a ir los gramos de sulfuro de azufre y se va a ir aparte los gramos de sulfuro de azufre. ¿Y qué me quedan? Los gramos de la muestra. ¿Y eso cuánto les sale? Al meter todo eso a la calculadora. ¿Alguien ya lo sacó el resultado? ¿Sacó la respuesta? ¿O todavía? Sale 1,385,714286. Vemos que grabó la muestra. Entonces, ¿con esto qué podemos demostrar? ¿Que sale el mismo valor? ¿O no sale el mismo valor de acá? Tenía acá 1,300. Y ustedes pueden ocupar en su examen cualquier forma, ya sea este factor acá, haciendo la relación, o pueden ocupar regla de tres y la fórmula, que les va a salir el mismo resultado. No tiene que variar, ¿no? Y con esto vamos a concluir esta ayudantía, ¿no? Bueno. Gracias.